Este no es un espacio de tratamiento de desechos residuales o relleno sanitario, sino un simple botadero de basura, porque no se procede a cubrir con tierra los desechos que son llevados de la ciudad de Macas, opinó el arquitecto Alex Madero como veedor ciudadano. Alegrandome don Miguel Alfonso Parra porque se encuentra ya bien de salud, un profesional en la comunicación al servicio de toda la comunidad. Gracias por esta entrevista. Nosotros como ciudadanos que vivimos cerca del entorno donde se desarrolla el botadero de basura, lo digo así porque así se encuentra, se encuentran toneladas de basura. El nombre técnico es tratamiento de desechos residuales, pero no le podemos llamar así porque en realidad está dándose un mal manejo. Nosotros hemos hecho una visita al sector y hemos visto la necesidad de hacer opinión pública por medio de los medios sociales de comunicación. Y lo digo esto porque hemos hecho los respectivos reclamos al ente que regula esto, al municipio, pero no nos han dado respuesta. Entonces, hemos hecho opinión pública y gracias a ustedes, a los medios de comunicación, nos han tomado en cuenta. Esto ya ha dado sus resultados. Como ustedes pueden ver, se han acercado al sector, las fotos lo dicen todo. Tal vez yo no me debo a ningún partido político, simplemente yo soy un ciudadano común y corriente y no quiero que se tome como una posición quizás el afán de fastidiar, de molestar a la gente, sino más bien de hacer opinión pública. ¿Para qué? Para que se tomen correctivos a tiempo. Estamos en una época de pandemia donde en los desechos sólidos se bota basura, incluso desechos de enfermos con COVID. Y en esta situación de pandemia es un riesgo que los vecinos del barrio, las comunidades aledañas e incluso toda la ciudad de Macas está expuesta a un peligro latente como es la contaminación por estos agentes transmisores. Ustedes pueden ver en las fotos que yo presenté toneladas de basura en donde están cantidad de galinazos, roedores, zancudos, mosquitos, que son entes, vectores, transmisores de tantas infecciones. Y en estas condiciones de pandemia prácticamente se acrecenta el problema. Ante estas circunstancias nosotros hemos acudido al Ministerio del Ambiente, quienes muy amablemente han venido a hacer una inspección. Justamente ayer tuvimos esa diligencia en la que estuvo presente incluso ya los señores también del municipio del Cantón Morona, el ingeniero Castillo, Luis Castillo, el ingeniero Marco Arcos y el ingeniero Crespo, por parte del municipio. Y por parte del Ministerio del Ambiente estuvo presente el inspector, el ingeniero Merino, quienes hicieron la diligencia y se procedió a verificar. En realidad, bueno, las fotos lo dicen todo. Yo no soy técnico en el área, pero no es necesario ser un técnico en el área para darnos cuenta del problema y la problemática que existe allí. Las aves de rapiña es en cantidades increíbles. Usted ve expuesto basura. Incluso en Radio Mía ellos han ido a hacer unas tomas y manifiestan que incluso hay una caja de un ataúd. Unos ataúdes que se han sido botados. No sabemos si esos fueron utilizados por algún cadáver que puede ser una fuente de contaminación terrible. Hemos conversado con los miembros del municipio. Ellos nos manifiestan que los procesos de contratación han fracasado, han caído. Entonces, por esa es la causa. Ellos manifiestan que es la causa por la cual no se está dando el tratamiento adecuado. En todo caso, nosotros hemos pedido como veedores ciudadanos, en el que estábamos presentes también el ingeniero Arias y también otros ciudadanos vecinos del sector. Hemos pedido que se haga un manejo emergente de esa zona. Entonces, el municipio ha acogido, gracias a los medios de comunicación por apoyarnos, han acogido este pedido e inmediatamente ayer ya ingresaron con una máquina a trabajar, de lo cual nosotros estamos muy satisfechos. Pero, ojo, nosotros como ciudadanos somos veedores y estamos en todo el derecho del acceso a la información pública. La Constitución de la República nos asiste. Tenemos el derecho a la información y la Declaración Universal de los Derechos Humanos también nos asiste a que nosotros tenemos el acceso a la información. Hace dos años, la ciudad de Macas, en una magna asamblea, priorizó la necesidad de la reubicación de los desechos sólidos de la ciudad de Macas. El arquitecto Madero espera que en su sector, una vez reubicado en otro lugar el relleno sanitario, se construya un parque ecológico. La urbanización Nuestra Señora del Rosario y las urbanizaciones adjuntas que están anexas a esos sectores tienen la aprobación por parte del municipio mediante ordenanza. El mismo municipio lo aprobó. Obviamente se lo aprobó, ¿por qué? Porque el relleno sanitario ya cumplió su vida útil y tenía que ser retirado hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, se le ha extendido su vida útil, pero según sabemos de que esta vida útil termina ya en dos años más. Se le dio… está funcionando la última celda un año y esperemos que en dos años más eso se concrete. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que hacer un cronograma de trabajo durante estos dos años. En estos dos años tiene que esta consultoría establecer un lugar exacto donde se van a reubicar los desechos sanitarios, entre otras infraestructuras que tienen que estar adjuntas. y tiene que ejecutarse y dejar ya salir esta infraestructura de ahí. Ahí tiene que convertirse en un parque ecológico. Es un entorno muy agradable en donde convergen el río Upano con el río Jurubaino, en el cual sería un atractivo turístico de lujo que no tendría ninguna ciudad de la Amazonía. Ahí está la oportunidad, compañeros y estimados ciudadanos del municipio y del Cantón Morona. Es una oportunidad de lujo en donde nosotros podríamos tener un parque ecológico que va a permitir el desarrollo sustentable, va a permitir que se cumpla el eslogan que dice el alcalde, una ciudad deportiva al servicio de la ciudadanía y turística. Concluyó expresando que, tanto el llamado relleno sanitario, como las lagunas de oxigenación, afectan al vecindario de la parte sur de la ciudad. En teoría, las lagunas de oxidación, así como los desechos sólidos, no tienen que producir impactos ambientales adversos, porque se entiende que existe un estudio que va a mitigar los impactos ambientales adversos. Y para esto, ¿quién tiene que hacer estos trabajos de mitigar estos impactos ambientales adversos? Él que se encarga de administrar, y en este caso es el municipio. Ellos a lo mejor contraten un administrador, no sé qué medios lo haga, pero nosotros no podemos sufrir las consecuencias de a lo mejor no se hace la contratación a tiempo, o quizás una falta de algún funcionario que no cumple con su tarea. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago.